Jo, ¿cómo estás? Bienvenidos a Variados por Lobos Cultural. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Hola querido, buenas noches. Pues muy bien. Te hablo desde la ciudad de Montevideo en Uruguay. Frías noches, sin duda alguna. Justa, pero heladísimo en Sudamérica. Desde Uruguay estás. Mira qué bien, ¿eh? Sí, aquí llevo como dos años. Hace casi cuatro ya que dejé mi zona de confort en España y comencé esta aventura para recorrer Latinoamérica. Y bueno, me pilló la pandemia aquí. Aquí sigo, con paciencia, esperando retomar el camino cuando sea posible y seguir viajando. Por supuesto que sí, amigo mío. Oye, por supuesto, hoy día nos trae muchas sorpresas, nos trae unas canciones muy buenas ahí. Yo la estuve escuchando, por supuesto. Así que prepárense para lo que se viene después. Pero antes que nada, vamos a irnos con la entrevista. Y comienza así. ¿Por qué Jo? ¿Cuál es tu nombre y por qué Jo? Bueno, yo me llamo José y un día ya sabes que esto de buscarle nombres a las cosas a veces resulta más complicado de lo que parece, ¿no? Un nombre artístico, el título para una canción, para un álbum. Y la verdad es que cuando llegué a Argentina en 2017 todavía no tenía un nombre artístico definido. Y un amigo allí tomando café, unas semanas después me llamó, Jo, ¿quieres una cerveza? Y dije, pues ya está, lo hemos encontrado, apareció, ¿no? Claro, era tan sencillo como partir José en dos y quedarme con el Jo y listo. Es cortito, fácil de recordar e indoloro, ¿no? Claro, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo también voy a contar un secreto. Mi verdadero nombre no es Daiki, mi nombre también es José, así que somos Tocayo, tenemos el mismo nombre. Ah, somos Tocayo entonces. Sí, pero tú lo rebuscaste más, tú le diste más a la cabeza, el mío apareció ahí de pronto. Sí, bueno, una larga historia también que contar también. Oye, por supuesto, ¿a qué edad tú empezaste con esto de la música? Cuando tú te proponiste y dijiste, no, yo quiero ser músico. ¿Cuándo fue eso? ¿A qué edad y cómo comenzó todo? Pues mira, yo relativamente comencé tarde teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo empiezan los jóvenes, ¿no? Las chicas y los chicos que ya antes de nacer parece que saben tocar un instrumento o cantar, ¿no? Yo ni siquiera tenía pensado dedicarme a la música. Yo tengo que decir que soy natural de la ciudad de Granada, en el sur de España, en Andalucía, famosa por muchas cosas, entre una de ellas por ser la cuna del flamenco y además mi padre fue un reputado luthier, un guitarrero, un constructor de guitarras, muy reconocido porque le hizo guitarras a los más grandes concertistas del mundo, por ejemplo Paco de Lucía, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Así que se suponía que yo debería de haber heredado, al menos eso pensaba él, heredar el oficio, como se hacía antes, y que tuviera gusto por el flamenco, que cantar o que tocara flamenco con alguna de sus guitarras, pero no fue así. Yo le salí por el lado rockero de la vida y el día que le pedí una guitarra eléctrica lo partí en dos, ¿sabes? O sea, decepción absoluta. Si hay un momento en que un hijo puede decepcionar a un padre, ese fue el mío, pero yo iba para futbolistas, decía que era bueno, me apoyaba mucho, que tenía una carrera prometedora. Un día, las casualidades de la vida, me lesioné gravemente en un tobillo y con la pierna escayolada y pata arriba un montón de meses, pues tomé una de sus guitarras y empecé a aprender por mi cuenta y ahí nació mi amor por la música hasta el día de hoy. O sea, que fue casual realmente, no lo tenían previsto, ¿no? Claro. No, buenísimo. Mira acá a Marcelo Rosas de la banda Tres Golpes de acá de Chile, le está mandando saludos, dice saludos a Jó, dice. Hola Marcelo, un abrazo. Así que empezamos al tiro bien, ¿cómo se dice? Oye, cuéntanos un poquito sobre el proceso de composición, ¿cómo parte, cómo empieza todo? Pues quién sabe, para mí es un misterio, supongo que hay compañeros, no, doy por hecho, que hay compañeros que son capaces de estructurar el trabajo, que tienen sus horas, también por las obligaciones del día a día, porque hay que comer y pagar las bibliotecas y todas las historias. Yo te voy a decir que yo digo a todos que mi musa es caprichosa, bendita sea y que no me falte nunca. Ella siempre está y aparece en cualquier momento, en cualquier situación, me puede aportar una idea, una reflexión, un sentimiento, o me provoca para contar una historia que he vivido. Tiene tanto poder que si me resisto, porque por encima de ser músico, soy humano y a veces no me apetece hacer música, me apetece ver una película o pasear o estar con alguien. Querido, me aprieta el alma y la cabeza, no me deja tranquilo hasta que me pongo y termino componiendo la canción o grabarla. Es una cosa impresionante, pero la amo profundamente. Así que no tengo, no tengo un horario, soy anárquico. Cuando surge, pues surge y ya está, y encuentro el ratito, encuentro el momento. Eso sí, cuando me pongo, me pongo. Soy capaz de olvidarme del mundo, olvidarme del mundo. A mí no me hace falta un virus para encuarentenarme. Yo cuando me meto en mi estudio aquí, que lo tengo delante, a grabar, el espacio y el tiempo no tienen relevancia, ¿no? Se le pasan inmediatamente y me sumerjo totalmente en el maravilloso proceso creativo, totalmente. Extraordinario, extraordinario. ¿Hay alguna canción ahí que hayas sacado sobre todo esto que está pasando actualmente? No, la verdad es que no, no le doy más bola de la que ya le da a todo el mundo porque la merece, porque es triste todo lo que estamos haciendo. Pero no, la verdad es que no. Tengo una canción del nuevo álbum que estoy terminando que se llama El mundo se paró, y le puse ese título precisamente porque no nos hace falta un virus para que se nos pare el mundo. Esto ya va en la condición humana, ¿no? Cuando de pronto se te cruza en el camino alguien que te gusta mucho, te enamoras, el amor, ese tipo de cosas, o la amistad, o lo que sea, el mundo se te para para bien. Cuando pierdes a un ser querido, te rompen el corazón o te pasa algo malo, el mundo se te para también. Es muy normal, es más normal. Lo que pasa es que, como no nos interesa muchas veces, lo olvidamos. Así que no, no le doy, como te digo, insisto, le doy la importancia que tiene en el terreno médico y de salud porque es triste, muy triste las pérdidas humanas y la enfermedad, pero en lo psicológico trabajo con la misma intensidad que llevo trabajando desde siempre, ¿sabes? Claro, ahora que no tengo tiempo para viajar, lo que no uso viajando lo aprovecho para crear más canciones, para hacer más promoción, por ejemplo, le saco, soy un tipo que le saca el lado bueno a todo. No, buenísimo, buenísimo. Hay que verle el lado positivo a las cosas, como se dice siempre. Aquí, Rodrigo Antonio Escudero Fernández, te mando un saludo, Maniaguer, de la banda de Zeus, gran banda chilena también, acá te están mandando un saludo. Querido Rodrigo, un abrazo grande. Oye, hablando delante de álbumes, ¿cierto? O discos, ¿cuántos discos tú tienes o álbumes? Bueno, mi carrera en general, desde que empecé hace algo más de 36 años, pues bastantes, ¿no? Desde la época del vinilo, fíjate si soy viejo, de unos cuantos long plays, ¿no? ¿Cómo se llamaban, no? He pasado por todos los formatos y todos los que nos esperan. Como ho, voy por el tercero. No me gusta la palabra álbum, me gusta llamarla más colección de canciones, con una colección nueva de canciones, ¿no? El primero se llama La reina de los quilombos, el segundo Redención, y ahora estoy ultimando uno que se llama Canciones premonitorias y otras serendipias, ¿no? La serendipia, para el que no lo sepa, es eso que aparece de pronto cuando normalmente estás buscando otra cosa. Esas casualidades de la vida que pueden ser buenas o pueden ser malas. Así que llevo un puñadito ya de canciones compuestas y las que se quedan ahí, ¿no? No olvidadas, pero sí guardadas. Porque yo creo que todas las canciones tienen su momento, ¿no? Exacto. Muy bien. Eso es verdad. Todas las canciones tienen un momento. Oye, mira acá, Sergio Carrizo, ¿cierto? Dice, sabiduría, jo, compa, colega, saludos de No Vale Nada, de la banda que estuvo hace poquito también, banda argentina también, te están mandando un saludo, también muy buena banda, ¿cierto? Nada, para un abrazo muy grande a toda la banda, querido. He estado escuchando un ratito, ¿no? La previa, ¿no? Mientras estaba aquí en el backstage. Genial, muy bien. Oye, por supuesto, hablando de artistas, ¿cierto? Nacional o internacional, siempre hay de repente hay sueños que uno tiene y dice, ah, me gustaría a lo mejor hacer una composición con este artista o con esta banda. En el caso tuyo, ¿con quién te gustaría hacer alguna colaboración en escenario? Pues mira, siendo un tipo individualista como soy, tengo una parte colaborativa bastante acentuada que la tenía medio dormida. No he colaborado mucho con música a lo largo de mi carrera musical, en los últimos tiempos sí. En la Argentina no me dio tiempo, cuando estuve allí, estuve también unos meses en tu país, en Chile, recorriéndolo, y tampoco me dio mucho lugar, lo dejé pendiente. Aquí en Uruguay, como llevo más tiempo, sí me ha dado lugar a colaborar con artistas de todos los estilos. Y no sé, no tengo a nadie en concreto en el pensamiento, ¿sabes? Porque yo no me guío por los grandes nombres. No creo que por ser más famosa seas mejor como persona, como músico. Colaboro simplemente. Las personas que merecen la pena se cruzan en tu camino y si merecen la pena se colabora y se hace una canción o se toca junto, se arma un show. Es así. No me mido, como te digo, en que sean más reconocidas o menos reconocidas. Lo importante de todo esto es no perder la perspectiva y disfrutar lo que hacemos por encima de otros objetivos, de la industria, o de los seguidores, o de los fans. Yo es que ya pasé por todo eso, ¿sabes? Cuando dejé mi zona de confort en España, rompí con las leyes de la industria, llevo mi vida, por supuesto, y mi música como me da la gana, con mis aciertos y con mis errores, y soy absolutamente libre. Y solo me dejo colaborar, voy a decirlo así, con personas que merezcan la pena en cualquier ámbito de la vida y, por supuesto, en el musical. Independientemente del estilo que tengan, no tengo prejuicios contra ningún estilo musical. Creo que encerrarse en un solo estilo es un gran error. No enriquece nada eso. Claro, muy bien. Oye, por supuesto, hablando de artistas, ¿cierto?, y de todo eso, también hay lugares, ¿cierto?, por ejemplo en Uruguay, hay radios también. ¿Has tenido la oportunidad de sonar en alguna radio en Uruguay o en algún país que estuviste? Sí, ahora mismo yo estoy muy contento, porque a mí no me apoya nadie. No tengo disquera, no tengo productor, todo sale de mi laburo. Me siento muy orgulloso, la verdad. Me siento muy orgulloso, porque cuando uno hace las cosas con pasión y con ilusión, la verdad es que mis canciones están sonando en todos los países. Y como mi estilo es muy ecléptico, pues no tengo medios definidos, en el sentido de que puedo sonar en una radio underground, que puedo sonar en una radio comercial, da igual. Tengo canciones para todos los gustos. Para mí la música, claro, para mí las canciones son estados de ánimo. Y si un día me levanto más enojado o más distorsionado, pues tiro de la Telecaster y doy caña ahí y me sale de súper rockera. Y si estoy más triste o más cariñoso, pues le tiro el piano a la guitarra acústica. Entonces, gracias a Dios o al destino, a quien sea, mis canciones encajan y están sonando. Están sonando ahí poquito a poco, ¿sabes? Poquito a poco, en todos los países en los que hablo. Y eso, como te decía antes, me hace sentir muy orgulloso de todo el trabajo que se hace. Claro, por supuesto. Mira acá, Marcelo Rosa dice, Juego músico de verdad al 100%. Grande, Marcelo. Grande, Marcelo. Bueno, no sé si soy un músico de verdad ni al 100%, pero lo que sí soy es un tipo que ama lo que hace. Que hace muchos años se dio cuenta que si no hace música, no es feliz. Y que unifica a otra de las grandes pasiones, que es viajar y enriquecerme como persona, ¿no? Primero y como músico después. Así que, mejor o peor, con más o menos calidad, con más o menos nombre reconocido, lo que sí intento hacer es sincero y honesto y transparente. Y yo creo que... Creo que muchas veces es mejor valorar algo así, o se valora, o al menos lo que me pasa a mí, valoran mis canciones más por la sinceridad que... Que transpiran, ¿no? Que dan a entender a la gente que por las producciones, con muchos botoncitos de colores y todas esas cosas de los estudios que se puedan tener, ¿no? Así que... La verdad es que en ese sentido me siento muy agradecido. No, no hay de qué, para eso estamos. Y lo mejor es que este material que está acá es 100% inédito, independiente. No está con licencia, con ninguna industria, con nada. Así que eso es lo bueno, que no tuvimos problemas con nada. O sea, está como para llegar y tirarlo sin ningún problema. Así que eso es lo importante que tenemos ahora. Es que hay que compartir. A todos nos gusta ganar plata, ¿no? Si no, ¿de qué vamos a vivir? Pero son demasiados problemas y a mí me enoja muchísimo que... Lo digo así, aunque me bloqueen, que YouTube te corte, te silencie, que si los algoritmos, que si tal... Demasiados problemas, ¿no? La industria todavía está desfasada en algunos sentidos y mis canciones están ahí para el que las quiera escuchar. Lo más bonito que le puede pasar a un músico es que haya personas que quieran escuchar su trabajo. No pongamos inconvenientes a eso. ¿Sabes? Por cuatro perras que podamos ganar de derechos que nunca los vamos a cobrar. Dejemos que la gente escuche con libertad tu trabajo, que eso es lo que nos mantiene vivos a todos, al menos a mí, ¿no? Exacto, exacto. Es un buen, buen punto ese. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con la primera canción que tenemos acá que se llama Zapos y Culebras? Dale. Vámonos entonces con ¡Jo! Zapos y Culebras. ¡Disfrútenlo! Siempre he presumido de ser una buena persona que pasará por este mundo como si no hubiera estado nunca aquí es mentira eso de que en la vida todo se perdona sobre todo si te han hecho sufrir tanto como a mí He puesto música a las trágico medias que la vida me ha puesto Terapias de duchas frías para un loco que intenta ser feliz Es verdad eso de que nadie me recordará cuando haya muerto Sobre todo si te han hecho sonreír Tampoco como a mí Tampoco como a mí no puedo dormir no puedo dormir maldito seas insomnio Que me lleve el demonio aдуelsíardo de una vez No puedo dormir, me pudro bajo la tierra Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras Nunca he sabido retener a las mujeres que me han amado Probablemente por no saber quererlas, sin quererlo una a una Las perdí, es mentira eso de mejor, solo que mal acompañado Sobre todo si me han dejado, tan solo como así No puedo dormir, maldito seas insomnio Que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez No puedo dormir, me pudro bajo la tierra Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras Sobre todo si me merezco tan poco como me diste Y tanto como te di No puedo dormir, maldito seas insomnio Que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez No puedo dormir, me pudro bajo la tierra Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras No puedo dormir, maldito seas insomnio Que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez No puedo dormir, maldito seas insomnio Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras No puedo dormir, no puedo dormir No puedo dormir, no puedo dormir No puedo dormir oye, tremendo tema de verdad, emocionante me encantó que querís que te diga a todos nos encantó no vale nada dice, saludos Jo, dice Jared Delgado, saludos Jo gran músico, pedazo de tema Rodrigo Antonio creo que lo hace mi himno no puedo dormir, me pasa siempre sí, el insomnio maravilloso Marcelo Rosas abrumadora calidad que tremenda letra y estructura melódica voz perfecta, material sin duda de exportación ¿cierto? y a mi amigo Oscar que también le gustó oye, de verdad, tremendo tema muchos nos sentimos identificados con esa canción, la verdad cuentan un poquito de qué trata más a fondo esta canción bueno, ante todo muchas gracias a todos por vuestros comentarios bueno, es un show hace justo una semana antes de que se cerrara el mundo me estaba presentando aquí en Uruguay la sala más importante la sala cita rosa esto que acabáis de ver es una de las canciones de ese show y bueno es una canción reflexiva para mí es mi propio himno está bien usar la palabra himno porque todas las frases son mis sentencias son mis leyes es lo que opino yo sobre determinadas cosas en la vida ese momento en que te levantas por la mañana te miras al espejo y aparte de decir carajo, ¿qué voy a hacer contigo hoy? va, a ver qué tal dices hoy va a ser el día en que voy a soltar todo lo que tengo atragantado en la garganta que se me tiene enquistado ahí en el alma y me da igual quien caiga hoy voy a soltar todos los sapos y todas las culebras que llevo dentro con todas las consecuencias ¿no? ese momento en que ya te cansas de todo y de todo de tener paciencia y quieres poner a todo el mundo en el lugar que tú crees que debe estar sea el bueno o sea el malo es una de las canciones no tengo canciones favoritas pero sí si quieres conocerme bien es una de las canciones más profundas para hacerlo no, tremendo tema tremendo tema se notó todo el cierto la la emoción a través de de ese gran tema de esa gran canción oye y por supuesto ¿sí? no, decía que además un show sin aditivos ese show tal cual se escucha fue así no hubo retoques postproducción lo que suena es lo que se ensayó durante tres duros meses hay 16 canciones que se van a ir presentando poco a poco y y claro yo siento lo que canto y se me nota eso eso es lo que decía antes a lo que me refería cuando que las canciones transmitan sinceridad y honestidad y transparencia para mí son partes de mi vida y y cada vez que canto una de esas canciones sea en formato acústico o sea con una banda las estoy sintiendo porque las vuelvo a vivir y esas cosas se notan ¿no? claro justamente no buenísimo buenísimo oye alguna anécdota que 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 la puedas compartir con nosotros por supuesto en algún escenario o que se yo la anécdota la anécdota más importante fue la de mi primer show el primer show de mi vida con mi primera banda esa banda esa primera banda que nunca se olvida como el primer amor imaginaros ¿no? era una banda mi primera banda fue una banda de rockabilly de country del hitbilly americano rock clásico llevaba estética de tupé patillas que aún intento conservar camperas de cuero banderas sudistas todo ese tipo de estética country ¿no? y era el primer show el primer show de mi vida con mi banda con mi primera banda ¿no? nada más salió al escenario con el público que parece más fácil pero más difícil tus amigos la familia alguna novieta y supongo que por la tensión o los nervios en la primera canción en el segundo acorde rompí dos cuerdas de la guitarra dos cuerdas nada más empezar el show me quedé con cuatro no me olvidaré jamás en la vida y fue un momento tan importante porque en ese instante pude tomar dos decisiones o salir corriendo esconderme en el camerino y no volver a salir más en la vida por vergüenza o tirar adelante y hacer el show con cuatro cuerdas y ya está y opté afortunadamente por la segunda y lo saqué adelante y esa noche comprendí que yo quería hacer música el resto de mi vida así que fue una anécdota que aún pareciendo mala me aportó muchas cosas positivas claro las cosas las adversidades de repente muchas veces nos enseñan cosas y uno rescata ahí lo positivo para seguir adelante imagínate que además eres novato eres nuevo no sabes nada de escenarios no es como ahora que vamos preparados tenemos segunda guitarra algunos con más plata tienen pipas o asistentes de escenarios pero ahí no era totalmente nuevo no había nada era aprender sobre la marcha pero lo recuerdo con mucho cariño porque porque me me dio a entender me convenció de lo que que lo que estaba haciendo era lo que quería hacer y era lo que me gustaba claro por supuesto acá dice dice me encantan las reflexiones de este genial músico muy inteligente y de fibra muy espiritual Marcelo Rosa amable querido Marcelo no supongo que son los años supongo que yo ya estoy por encima de objetivos de expectativas altas de querer comerme el mundo de triunfar a ver no soy ningún tonto me gusta la plata como todo el mundo quiero triunfar y que todo el mundo conozca mi música pero ya no es algo que me haga presión ni que me quite el sueño yo para bien o para mal mejor o peor peor puedo decir que vivo de la música y eso ya es un éxito en sí mismo ¿me entiendes? entonces si tomé si tomé la decisión de dejar mi país de dejar mi gira de dejar mi apartamento frente al Mediterráneo de dejar mi plata que la ganaba y embarcarme en esta aventura yo solo con mi mundo que es el que está aquí mi guitarra mi historia es porque quiero seguir adelante quiero seguir así hasta hasta el último de mis días mientras las neuronas sigan medio activas la salud me respete y consiga plata suficiente pues quiero quiero seguir adelante hasta el último de mis días claro justamente oye por supuesto ¿qué cosas sientes y qué cosas no han cambiado a lo largo de todo este tiempo que tú llevas dentro de la música personalmente? bueno la música se va a adaptar no la música porque la música es música siempre pero todo lo que lo rodea la industria musical pues intenta adaptarse lo más rápidamente posible a los nuevos formatos a las nuevas maneras de la industria lo que quiere es vender porque ese es su negocio y normalmente como casi todas las empresas a costa del sacrificio del trabajo de sus trabajadores en este caso son los músicos que somos los que menos plata vemos y eso es así a menos que un día en España lo llamamos pelotazo no sé cómo se dirá en Chile o en otros países al menos que un día des un golazo y triunfe y todo el mundo te conozca y te conviertas en mega famoso y ganes mucho dinero a menos que te ocurra eso que es con una aguja en un pajar pero los que estamos peleando todos los días por hacernos un hueco y poder comer de esto y poder seguir adelante normalmente la industria te ha sacado todo lo que lo que ha podido yo hace muchos años que decidí romper con ella autoproducirme y seguir mi camino como yo considero oportuno eso no quita que si un día realmente una productora o una disquera está interesada en mi trabajo que muchas están interesadas en mi trabajo pero la mayoría son vendehumos que lo único que quieren es aprovecharse y sacarte plata las cosas como son y lo digo así de claro claro pero si si de pronto aparece alguien que realmente trabaja bien y es capaz de llevar tu música a mucha gente de una forma transparente y honesta yo me apunto por supuesto que si soy soy honesto soy sincero al decirlo pero mientras tanto visto lo visto prefiero ir solo prefiero autoproducirme prefiero hacer de músico de autor de compositor de manager de promotor de todo lo que haga falta 100% independiente todo lo todo sí totalmente independiente con todos los amplios sentidos que pueda tener la palabra pero sobre todo sí independiente sí pero sobre todo libre soy libre para tomar mis propias decisiones me equivocaré y me equivoco muchas veces pero acierto otras muchas y no tengo presiones no estoy pendiente de las reproducciones de los likes y esto de lo otro yo voy sumando aunque sea de uno en uno y eso es lo que me me reconforta y es lo que me hace continuar adelante la palabra mágica es esa libertad libertad sentirte libre claro amor por lo que uno hace también muy importante claro si vas a estar más preocupado de lo que opinan los demás hombre a mí me encanta que a todo el mundo le gusten mis canciones hay algunas personas pues que no les gustan pues muy bien como gustos hay colores si a todos nos gustara lo mismo la vida sería muy aburrida y la música sería insoportable está bien claro pero pero yo tengo libertad para hacerlo como quiera mucha gente me critica por eso también ¿no? porque están acostumbrados a formatos de la industria de tantísimos años y yo creo que nadie debe decirle a nadie y menos en cuanto a cultura y arte y música se refiere cómo tienen que hacer las cosas y nadie tiene derecho a nadie a decirle tú eres bueno tú eres malo lo que tú haces vale y lo que tú haces no vale es una cosa personal claro porque al final somos todos distintos todos pensamos diferente nadie piensa igual al otro eso es lo que muchas veces la gente no entiende y de repente te recriminan por por pensar de otra manera o sea es difícil a veces ahí tiene que ver mucho con esta canción que presentamos de sapo y culebra sí cuántas ganas he tenido yo de decirle a muchos managers mías muchas disqueras que han llevado mi carrera que me han dicho por donde hay ojo que no todo el mundo es malo que hay gente muy profesional y muy buena que trabaja muy bien pero yo no estoy en esas ahora si no no hubiera dado este paso de dejar mi país y estar dando vueltas por hispanoamérica o latinoamérica como queráis llamarla yo quiero ser libre quiero trabajar en mi música y se la voy presentando al mundo poco a poco y sin prisa nada más exacto 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 oye por supuesto a todos los músicos a todos los artistas le hago preguntas de definición por así decirlo ¿qué es para ti el ego y qué palabras conlleva para ti el ego y qué es lo que afecta y qué es lo que no? mi ego se llama amor propio el ego no sirve para nada pero existe existe y en esta profesión existe y en los medios existe son personas que creen que son superiores a los demás en una de mis canciones en el galeteo de una mariposa hablo sobre el ego hay personas que piensan que están por encima de ti porque se creen sinceramente mejores en muchos casos puede que lo sean puede que sean más talentosas o no sé o simplemente serán mejores personas pero presumir de lo bueno que eres dice de ti todo lo contrario que no vales para nada y el ego es una estupidez pero está en la naturaleza humana yo convivo con muchos egos a lo largo del día cuando cuando conecto con con personas relacionadas con el mundo de la música mi ego como decía es amor propio creo en lo que hago creo que mejor que yo nadie lo va a entender e intento hacerlo lo más parecido a mí posible a mi imagen y semejanza que decía aquella frase ¿no? y por supuesto la experiencia te da un grado en eso no permito que nadie pase por encima si alguien quiere demostrarme que es mejor que yo demuéstralo demuéstralo hay una frase que he aprendido hace poco que dice no hables si no vas a hacer mejor que el silencio pues en cuanto a cantar o a tocar pues ya te lo digo todo ¿no? no hagas nada si realmente no vas a demostrar que eres un fuera de serie ¿no? exacto pero existe hay que vivir con el ego también es necesario que haya egocéntricos en el mundo claro que sí ahí tiene que haber de todo claro en el mundo hay de todo hay de todo hay de todo oye por supuesto que tenemos otra gran canción que esta canción se llama terapia de choque creo que se llama sí ¿qué te parece si nos vamos con terapia de choque dale esto es terapia de choque who ¿qué te parece ? ¡no es que te parece Joder, la puta soledad Se me ha pegado como una lapa Es ostinada y su crueldad Me moviliza y me apenaza Coagula mi sangre y te convierte el vinagre Atrofia mi cuerpo y pude mi sangre Con cada mi neuronas y la muy cabrona Me deja en un estado de muerte cerebral Maldita sea soledad Eres tan perra que me araña Conoces mi debilidad y me la restriegas Por la cara y las entrañas Me coses la boca, me sacas los ojos Me enredan las tripas con hierbas y matojos Y chupas mi alma como una garrapata Dejando mi corazón en parada Solo tú tienes esa virtud De guiarme hacia la luz De transformar mi locura inminente en gordura aparente Solo tú tienes esa virtud Solo tú tienes esa habilidad De colmar mi necesidad Dejando que te toques Y que tu cuerpo sea Mi terapia de chocos Porque me pones soledad Una pistola en los sesos No te basta con disparar También quieres velar al muerto Los clavos me clavas En brazos y piernas Me amputas los dedos Para no dejar huella Me dejas quebrada La espina dorsal En una silla de rueda Solo tú tienes esa virtud De guiarme hacia la luz De transformar mi locura inminente en gordura aparente Solo tú tienes esa habilidad De colmar mi necesidad De mando que te toques Y que mi cuerpo sea Mi terapia de chocos Solo tú tienes esa virtud De guiarme hacia la luz De transformar mi locura inminente en gordura aparente Solo tú tienes esa habilidad De colmar mi necesidad De dejando que te toques De dejando que te toques Y que mi cuerpo sea Y que mi cuerpo sea Solo tú tienes esa virtud De guiarme hacia la luz De transformar mi locura inminente en gordura aparente Solo tú tienes esa virtud Solo tú tienes esa habilidad De colmar mi necesidad De dejando que te toques Y que tu cuerpo sea Mi terapia de chocos Solo tú tienes esa habilidad Oye, oye, pero qué tremendo tema, ¿cierto? Dan ganas de saltar, ahí me tenía la cabeza moviendo ahí. Oye, pero no, tremenda letra y tremenda melodía. Sí, es importante unificar la potencia con una cadena melódica adecuada, pero yo no es algo que busque intencionadamente. Me sale así, yo dibujo las canciones en mi mente y me pongo delante de mi estudio y ahí grabo primero las demos y voy trabajando la guitarra de una manera muy visceral, con estructuras sencillas pero contundentes, no solo en canciones distorsionadas y fuertes como esta, sino en cadenas melódicas más suaves, al piano, acústica. Las canciones tienen que tener intensidad y no nos equivoquemos, la intensidad no significa siempre distorsión, significa emoción, significa sentimiento, significa que el mensaje llegue de una manera directa y transparente, que no, y a mí me sale así. Mostrar la emoción. Claro, luego encima tiene la oportunidad de tocar con músicos inmensos, como los que acabáis de ver, músicos, en este caso uruguayos, y bueno, pues entonces las canciones suenan, a mí al menos me sonaban a, ese día en ese escenario me sonaban a Gloria Bendita, vamos, eso es súper feliz. Tremendo. Oye, y por supuesto, esta gran canción, mira acá, Marcelo Rosas dice, solo dos bandas me han impresionado en cuanto a contenido musical y lírica, ellas son de Zeus y Jo, mira, qué bien. Muchas gracias, qué bueno. Mira, espectacular, letra y música, hace mucho tiempo que no escuchaba un gran trovador como Jo. Muy amable. Tremendo, tremendo, de verdad. No, felicitaciones, pues, suena muy, muy bien. Oye, y qué te iba a preguntarte yo, resulta de que tú me hablas de que acá estás con artistas de allá de Uruguay. Sí, pero porque estoy aquí, pero ya te dije que en Argentina no me dio tiempo, estaba demasiado pendiente de los medios, haciendo notas todos los días, la verdad que me pasé un año y medio haciendo entrevistas por todo el país, luego me vine aquí a Uruguay y aquí me dio más tiempo, y quise montar una banda como la que tengo montada, pero para girar por toda Latinoamérica, ya incluso tenía fechas en Chile, en México, metiendo la cabeza ahí poquito a poco, pero, bueno, llegó todo esto y todo se fue al carajo, y todo se tuvo que parar, y estamos en stand-by a la espera. Pero mi intención, mi intención es poder actuar por todos los lugares y todos los países que pueda, tanto en formatos acústicos como con formatos eléctricos, por supuesto que sí, claro que sí. Claro. Oye, Ju, cuéntanos un poquito sobre esta canción que acabamos de escuchar, cuéntanos un poquito de qué trata. Terapia de Choque habla de la soledad más profunda, esa que duele. A veces te puedes acostumbrar a ella, yo la llamo soledad consentida, estoy solo porque quiero, pero cuando aprieta la soledad mala es muy dura y muy dolorosa. Y en muchas ocasiones la única terapia de choque que te puede aliviar o que te puede curar es un beso, es un abrazo, es un consuelo, es un cuerpo al lado del tuyo, es despertar y y mirar la cara de la persona que comparte contigo la cama, por ejemplo, es el calor humano. Creo que el calor humano, creo que es la terapia de choque perfecta para combatir la soledad. La soledad ya tantas personas hace sufrir en este mundo, ¿no? Y es un poco eso, la canción es una reivindicación. Nadie como tú, en este caso se lo escribía una persona que compartía mi vida, nadie como tú es capaz de borrar mi soledad. Oye, me siento identificado, la verdad, con esta gran canción. Marcelo Rosa, sí. Son sentimientos muy humanos. son, mirá, esto demuestra que, y es lo bonito de la profesión que tiene uno, de que, por encima de banderas, de frontera, y de patria en la boca, que está muy bien, todos somos seres humanos, y todos sentimos las mismas cosas, todos reímos de la misma manera, lloramos de la misma manera, y tenemos las mismas necesidades. Vivamos donde vivamos, y hagamos lo que hagamos. Exacto. Aquí dice Marcelo Rosa, ¿sabes quién no quisiera una colaboración con este tremendo artista? Dice. Bueno, pero es más pronto que tarde, querido, todo es cuestión de cruzarse en el camino, que en eso estamos, y todo llega, hay una máxima universal que dice, querer es poder. Exacto. Marcelo Rosa, por supuesto, también tiene una banda que se llama Tres Golpes, banda chilena, muy buena banda también, así que estaría re bueno, hay una colaboración entre los dos ahí. Yo estoy dispuesto, y además encantado y gustoso, por supuesto que sí, tengo tantas ganas de volver a vuestro país, porque la pequeña visita que hice en 2019, se me hizo muy corta, y estáis los primeros de la lista, en cuanto a la normalidad sea normal, ni extraña ni rara, como nos quieren vender, normal, y pues lo primero que voy a hacer es regresar a Chile para pasar más tiempo entre vosotros, conocer bien el país, y bueno, ir metiendo un poco la cabeza ahí, en la música, ¿no? En la música. Acá vamos a estar, amigo mío, acá vamos a estar, acá vamos a estar esperándote, amigo mío. Acá vamos a estar, amigo mío. Ya lo intenté antes de la pandemia, en aquel diciembre fatídico que tuviste, y con las revueltas y tal, luego vino la pandemia, pero estáis los primeros de la lista. Así es, buenísimo, ya pues, acá vamos a estar entonces esperando ese regreso acá a Chile, ¿por qué no? Acá, ¿cierto? Ahí va que te escuchemos cantar en vivo y en directo, sería extraordinario. Ojalá. Iba a decir ojalá que sí, pero dalo por hecho, es más pronto que tarde, todo llega. Exacto. Oye, por supuesto, todos tenemos, por supuesto, bueno, nos hablabas en delante sobre los temas de, de que ya, como los sueños y esas cosas, como que ya, como que ya, como pasaste, como por así decirlo, como por encima de eso, por así decirlo, como lo que me dijiste en delante. Sí, no es que no tengas sueños, yo estoy viviendo un sueño ahora, si no, no dejo mi país, claro, si no, no dejo mi zona de confort y me aventuro en esta, en este viaje exploratorio en el que estoy yo solo, en Latinoamérica, tengo mis sueños, claro que sí, yo soy un, como buen geminiano que soy, soy un gran soñador, pero con los pies, soy un gran soñador, pero con los pies muy bien plantados en el suelo, tengo una parte muy sensible, muy emotiva, todo me emociona, pero también tengo otra parte muy analítica, muy matemática, me gusta tenerlo todo controlado, y estar lo más cómodo y trabajar lo mejor posible, y soy un perseguidor de sueños, claro que sí, hay que saber. Hablando de sueños, ¿cuál es tu gran sueño que tienes en mente? Mi gran sueño es el encontrar mi lugar en el mundo, no me preguntes dónde, porque no lo sé, supongo que la música, a veces pienso que la música es solo una excusa, es la gasolina, es el aire que me impulsa a seguir, mi sueño es el de cualquier persona normal, vivir bien, cómodamente, que la plata no me quite el sueño, poder tener un estudio de grabación frente al mar, donde poder trabajar, crear sin prisa, sin presiones, y tener una vida buena, nada más, no soy, no me conformo, soy un inconformista, pero tampoco quiero cosas de otro mundo, me explico, poder vivir de la música, vivo de la música, poder vivir más cómodamente, por supuesto que sí, me encantaría que mis canciones las conociera todo el mundo, más que mi nombre incluso, no me importaría, renunciar a que no se supiera quién es Joe, pero todo el mundo cantara mis canciones, mis canciones son más bien para escuchar, que para cantar, son para sentarte tranquilamente, y escuchar las letras, y las melodías, porque hay mucho entre líneas, y eso es lo que quiero, yo creo que es lo que quiere cualquier persona, estar bien y ser feliz con lo que uno hace, ¿no? Claro, justamente, oye, ¿tu mayor dificultad que has tenido que enfrentar como músico? ¡Oh! Pues dormir en la calle, pasar hambre, quedarme tirado, porque, yo qué sé, porque, quedarme tirado, porque no te hubiese estropeado, no tienes dónde ir, esas son tonterías al final, ¿no? Son cosas de las que se aprende, la verdad es que he pasado muy malos momentos, porque, soy un ser humano, y en la vida hay momentos buenos y momentos malos, ¿no? Lo que más me duele, lejos de mi hijo, que está en España, tengo un hijo de 22 años, músico también, y eso es lo que más me afecta, y lo que más me duele, es lo único que he hecho de menos, pero, aprendí también hace muchos años, que hay, como dije antes, creo, hay que extraer una lección buena, de todo lo malo que te pueda pasar, y si hay que pasar hambre, para aprender a pasar hambre, pues pasemos hambre, y si tienes que dormir en la calle, para valorar, tener un techo, bajo el que dormir, pues, pasemos frío y durmamos, yo es que, no voy a decir que lo he pasado todo, pero casi todo, pero estoy acostumbrado a los cambios de la vida, e intento adaptarme, y aprender, para seguir sobreviviendo, sin más. Claro, justamente, oye, Ju, por supuesto, llegando a la última pregunta, ¿qué consejo le darías tú, a la gente que se está uniendo al mundo de la música, ¿cierto? ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, yo no soy nadie para dar consejos, yo puedo hablar por mi propia experiencia, hagas lo que hagas en la vida, hazlo de verdad, si lo vas a hacer para, tontear, para, bueno, si lo quieres hacer para pasar el rato, porque te hace feliz, te entretiene, maravilloso, pero yo, por ejemplo, yo no, yo no tengo tiempo para perder el tiempo, si no te vas a dedicar en corazón y alma, lo que quieras hacer, no lo hagas, no hagas nada, pero si, si de verdad, hablemos de música, la música es lo que te apasiona, y es lo que te hace feliz, no la abandones nunca, y no pienses primero en triunfar, antes de demostrar, en muchas ocasiones, ni demostrando tu talento, tienes garantizado que vayas a triunfar, pero por lo menos que te hagas feliz, yo creo que es eso, más que un consejo es, la experiencia de decir, voy a hacer lo que me hace feliz, creo en mí, creer en ti mismo, y no importarme lo que puedan opinar los demás, y yo creo que lo que estoy haciendo está bien hecho, con honestidad sobre todo, pero bueno, somos seres humanos, igual que decíamos antes, si todos fuéramos iguales, la vida sería aburrida también, cada uno, si pensáramos todos iguales, estaríamos todos locos, claro, me tomo la vida, me tomo la vida de esta manera, porque me tomo la música, como algo necesario para vivir, como comer, como respirar, entonces desde mi punto de vista lo veo así, pero otras personas, pues simplemente, algunas lo hacen por pasatiempo, otras porque creen que tienen talento, otras lo tienen, otras porque se quieren parecer al cantante o a la cantante de turno, por eso hay tantos que se parecen tanto, y digo yo, madre mía, parece que los cortan, parece que los cortan en la misma fábrica, porque son todas imitaciones de imitaciones de imitaciones, no sé, intenta ser genuino, intenta ser sincero contigo mismo, eso es lo que me importa, claro, 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 buenísimo, buenísimo, oye, Jo, por supuesto, tenemos la última canción, también para mostrar acá, en el programa, por supuesto, pero antes, agradecer, por supuesto, tu visita, por nuestro programa variado, por Lobos Cultural, la verdad es que cuenta con nosotros, para cuando quieras enviar cualquier material, las puertas siempre van a estar abiertas, así que, tenlo ya de por hecho. Muchísimas gracias, José, nos veremos más pronto que tarde, y muchísimas gracias por darme la oportunidad, de hablarle a tus seguidores, que son muchos y buenos, lo sé, hay mucha gente ahí escuchándote, y para mí es un honor y un orgullo, haber pasado por tu plataforma, y por tu programa, y a tu disposición siempre. Dice Marcelo Rosas, tremendo invitado, te trajiste al programa, quedé encantado con este genial músico. Muy agradecido, muy agradecido. Oye, el último tema, tenemos, soy el último hombre. Sí, yo soy el último hombre sobre la tierra, una pesadilla que tuve, bueno, la hemos visto en muchas películas, ¿no? De pronto te despiertas, o lo que sea, y te das cuenta, de que estás solo en el mundo, ¿no? Y te has quedado, eres el último, el único superviviente, y esta canción surgió de una de esas pesadillas, no sé si influenciado por alguna película, un Resi de Neville, o alguna cosa así, de las que me gustan a mí, friki, de zombie, o de cosas de estas, ¿no? Y sí, imaginé despertarme, e ir descubriendo poco a poco, los pequeños detalles, de que yo era el último hombre sobre la tierra. ¡Ja, ja, ja! 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 Los mismos gustos tenemos, parece, a mí también me encantan mucho las películas de zombie, como tipo Apocalipsis, buenísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo me las trago todas las películas, todo lo que acabe con un meteorito, con un virus, con el fin de la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, no, muy buena también. Terminamos, terminamos hablando de películas, qué mejor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Soy un gran friki, me encanta la ciencia ficción, bueno, la verdad es que veo de todo, pero soy un amante de la ciencia ficción de todas las épocas, de todo el cine apocalíptico, pero sobre todo me gusta porque dijo un gran sabio, Albert Einstein. Primero hay que imaginarlo para que luego se haga realidad. Espero que nada de eso se haga realidad, pero me encanta cualquier producto de la imaginación humana. Me desborda, me encanta. Hoy he escuchado una frase que me ha hecho mucha gracia, con esto acabo. Dice, estoy tan cansado, estoy más cansado que el mecánico de los transformes. Me ha hecho mucha gracia. Me he partido de risa, tío. Es genial, es Brasilia. Está muy buena, está muy buena. Está muy buena. Igual que hay una frase que, bueno, que yo conozco, no sé si algunos las conocerán, por ejemplo, cuando hay una persona que te está mintiendo y tú sabes que te están mintiendo, tú vas y le dices, tú tienes más cuento que un maletín de abogables. ¡Ay, qué bueno! Descriptivo al 100%. Sí, verdadero al 100%. Es cierto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.